Si te iré a la casa, ya voy a estar en la celda Si llamo y pregúntale, hey, ¿dónde estás? Y recuperé mi virginidad Si no el amor, mucho suerte darte Estás con tu pareja y se viene en mi cara La cama la tengo de dormir Si la vida te pasa, me cura donde hay que separar Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste? Mi silencio, ¿qué olor más tengo que poner para despertar contigo? Splegando por la retención y en la vida Nuestro apartamento tiene una pentagonia Y de que me baño tanto si ya no hay su lugar Y llevo la computadora loca Cumpliendo por ti Ahora vuelvo a pedir Si ya no hay que, que, que vuelva Si te iré a la casa, ya voy a estar en la celda Si llamo y pregúntale, hey, ¿dónde estás? Y recuperé mi virginidad Haciendo el amor, mucho suerte darte Hey, 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 hey Ay, hey, hey, hey Be回去 Ay, hey, hey,down